Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios aquí esta mañana en el Salón de Pleno. Me acompaña Jesús, presidente de nuestro club local Torros 4x4 Extremo. Y bueno, es que este próximo fin de semana, pues la verdad que desde el área de deportes tenemos un fin de semana bastante movido. Lo que a deportes se refiere, un fin de semana que para nuestro municipio va a ser muy importante, puesto que tenemos varias pruebas a nivel nacional y una de ellas es el campeonato de Andalucía de 4x4 en la modalidad de Extremo. En concreto, esta prueba se va a disputar en nuestro circuito de Calaceite este próximo sábado 27 de abril, en horario de mañana y de tarde. En la segunda prueba, este año acogemos la segunda prueba del circuito andaluz y vamos a contar con la presencia de más de 21 vehículos procedentes de no solo de Andalucía, sino también de toda España, me comentaba Jesús, y también incluso habrá coches procedentes de Portugal. La verdad que desde el área de deportes, pues encantados, como siempre digo, de colaborar con todos nuestros clubes y asociaciones deportivas en todas las modalidades y disciplinas deportivas que tenemos aquí en nuestra localidad y agradecer sobre todo el trabajo que viene haciendo en este caso nuestro club local Torroz 4x4 Extremo por desarrollar este tipo de actividades aquí en nuestro municipio. Hace unos años empezábamos adaptando el circuito de Calaceite para que ellos pudiesen desarrollar la práctica deportiva y hoy podemos decir que el campeonato de Andalucía está más que consolidado aquí en nuestra localidad, puesto que tenemos una prueba cada año organizada por nuestro club local. Así que voy a dar paso a Jesús para que explique un poco en qué va a consistir esta segunda prueba, como digo, del circuito andaluz y desde aquí pues animar a todos los amantes del motor a que este próximo sábado, como digo, este sábado 27 de abril, acudáis al circuito que tenemos preparado en Calaceite a disfrutar del mejor 4x4 de nuestra comunidad autónoma, como es esta prueba del circuito Andaluz. Bueno, pues como ya bien ha dicho nuestro amigo concejal, pues tenemos este sábado la segunda prueba del campeonato, un año más, este es el quinto año que la celebramos aquí en Torroz. Bueno, traemos las distintas categorías, cinco categorías, este año se incrementa una categoría más. La idea es empezar sobre las nueve y media, diez de la mañana a recibir coches y verificando coches y demás. Y para las once y media, doce, iniciar ya lo que es la prueba de resistencia de las distintas categorías. Se estarán unas siete horas más o menos corriendo las distintas categorías en sumar, suman siete horas más o menos de competición. Como iba diciendo, está previsto que termine más o menos sobre las siete y media, ocho de la tarde. La entrega de premios se efectuará a continuación. Y nada, invitaros a que vengáis y a disfrutar del mundo del motor aquí con nosotros en compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!